Bienvenidos al canal de Celadores Online. En este vídeo os contaré las funciones que tienen los celadores en el servicio de urgencias. ¿Son funciones específicas de los celadores? Salir siempre a recibir a los pacientes, ya vengan en ambulancia o en vehículos particulares. Los enviarán al servicio de admisión, siempre que la situación lo permita. Si no fuese posible, los tendrán que pasar directamente a la zona de triaje, mientras que un familiar proporciona los datos administrativos en admisión. Avisarán al personal sanitario cuando sea preciso. Es función del celador mantener la entrada de urgencias provista de camillas y de sillas de ruedas. También vigilarán las entradas a la zona de urgencias, permitiendo sólo el acceso a las personas autorizadas para ello. Ayudarán al personal sanitario en las funciones que le sean propias, como por ejemplo sujetar a un niño mientras el personal sanitario lo sutura, al paciente que se le está practicando un lavado gástrico, una punción lumbar o mientras se le coloca un yeso. También colaborarán en la sujeción de un paciente agitado, así como todas aquellas funciones que le sean ordenadas por médicos, supervisoras o enfermeras. Las comunicaciones verbales que le sean transferidas por sus superiores las tramitarán o conducirán sin tardanza. Otra de las funciones es la de trasladar a los pacientes en silla de ruedas, en la cama, en la camilla o por su propio pie a las distintas unidades o servicios que sea preciso, como puede ser al servicio de rayos, a los quirófanos, a mortuorios o a las distintas plantas de hospitalización para realizar el ingreso del paciente. La documentación que le sea facilitada por médicos o enfermeros deberán trasladarla al servicio competente, como pueden ser los distintos laboratorios, la farmacia, el banco de sangre, el servicio de admisión y, por supuesto, también se encargarán de la recogida de los resultados. También se encargarán del traslado de aparatos, objetos o mobiliario entre los distintos servicios. Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio en las salas de espera y espacios comunes. Cuando se vaya a trasladar a un paciente fuera del servicio de urgencias, ya sea para realizarle una prueba o para su ingreso en planta de hospitalización, los celadores tendrán que avisar a los familiares que se encuentren en la sala de espera. No realizarán comentarios con los familiares sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando los pacientes. Tampoco informarán sobre los pronósticos de la enfermedad del enfermo y siempre orientarán las consultas al médico encargado de su asistencia. Lo que sí que podrán hacer los celadores, siempre que así se lo soliciten, es dar información general a los familiares y a los pacientes, es decir, podrán informar sobre dónde se encuentra la sala de espera, los aseos, la capilla, la cafetería, el servicio de admisión, etc. Si fuese preciso, cuando el paciente abandone el servicio de urgencias, el celador lo llevará en silla de ruedas hasta el vehículo particular. Si queréis ampliar información sobre el tema, lo podéis hacer en el blog de celadoresonline.com, en concreto en el tema 27.